Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Anderchel impresionante en la semana de la moda. De París los amantes de la moda sacudieron las redes sociales. Anderchel, una de las actrices más populares de Turquille siempre está en la agenda de las revistas por su relación con Hakan Sabank Sabank, con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo y su elegante apariencia. Finalmente la participación del famoso actor en la semana de la moda de París prendió fuego a las redes sociales. Erchel llamó la atención con su estilo único y sus elecciones audaces en París conocida como la capital de la moda en las fotos que se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales. Los super mini shorts el profundo escote que lució han despertado un gran interés entre los entusiastas. De la moda la apariencia elegante y llamativa de la famosa actriz fue elogiada por los críticos de moda. Se comenta que el estilo potencial de crear una nueva tendencia en el mundo. De la moda con su elegancia y elecciones audaces. Si bien las fotos de Anderchel compartidas en las redes sociales recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo su elegancia y sentido. De la belleza que causaron sensación fueron muy apreciados por su fans además la relación de él. Con Hakan Sabank sigue siendo sólida y la pareja. Comparte con frecuencia en los momentos que pasan. Juntos en sus cuentas de redes sociales la pareja. Anderchel y Hakan Sabank continúa haciéndose un nombre en el mundo de las revistas con sus amorosas publicaciones y su estilo Anderchel. Una de las actrices más populares de Turquille. Siempre está en la agenda de las revistas con Hakan Sabank de quien está enamorada desde hace mucho tiempo el dúo que se ha dado a conocer por sus looks sorprendentes y estilosos deslumbró con su elegancia esta vez en la semana de la moda de París. La participación de Lerchel en la semana de la Moda de París acudió no sólo al mundo de la moda sino también a las redes sociales los supermini. Sorps y el atrevido Scott de profundo preferidos por la famosa actriz despertaron un gran interés. Entre los entusiastas de la moda las fotos que rápidamente se compartieron en las plataformas de redes sociales fascinaron a sus fans y seguidores. De la moda la relación de la pareja Anderchel y Jan Saban atrae gran atención en la prensa. Sensacionalista con publicaciones frecuentes. Especialmente en los momentos románticos que la pareja pasa juntos y las tomas íntimas compartidas son recibidas con gran interés por sus seguidores. Anderchel que una vez más llamó la atención con su aparición en la semana de la moda de París sigue haciéndose un nombre por su interés por la moda y sus decisiones atrevidas sin embargo según noticias que circularon en la prensa se afirmó que el escote del vestido que lució Erchel en su versión original era más profundo si bien esta situación dejó su huella en la agenda de la revista también generó acusaciones de que Anderchel interfirió con el atuendo de su compañero hack and bank por favor mira magazine en español vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más vida posible vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia Anderchel provocó un desastre en la semana de la moda de París con su desfile de man las redes sociales divididas en dos la famosa actriz Anderchel continúa haciéndose un nombre con sus audaces decisiones al cumplir 30 años Erchel que asistió al desfile de Bellman en la semana de la moda de París llamó la atención con un vestido que eligió de la colección primavera bar verano 2024 de Bellman sin embargo las imágenes compartidas en las redes sociales dividieron a sus fans en dos polos las atrevidas elecciones de la famosa actriz llamaron la atención especialmente por su escote en los comentarios realizados en las redes sociales Erchel fue blanco de críticas además de que sus fans afirmaron que su estilo era valiente y elegante las críticas especialmente dirigidas al escote se expresaron con comentarios como no te queda ningún lugar natural arzu se enfadará a él escote tiene límites y bien la elegancia de Anderchel en el desfile de man impresionó a los entusiastas de la moda también es digno de mención que fue objeto de críticas aunque el estilo del famoso actor fue considerado valiente y original algunos de sus seguidores pensaron que excedió los límites y generó críticas con estos desarrollos la influencia y el estilo de Anderchel en el mundo de la moda siguen siendo un tema de debate tanto entre sus fans como entre sus críticos la historia de la moda de Anderchel discusión sobre escote y acusaciones de Hakan Sabanc la famosa actriz Anderchel causó revuelo al asistir al desfile de Bellman en la semana de la moda de París sin embargo según noticias que circularon en la prensa se afirmó que el escote del vestido que lució Erchel en su versión original era más profundo si bien esta situación dejó su huella en la agenda de la revista también generó acusaciones de que Anderchel interfirió con el atuendo de su compañero Hakan Bank se afirma que si se compara con la versión original del vestido usado por Anderchel llaman la atención los cambios realizados en el escote del vestido esta situación generó especulaciones sobre si Anderchel tuvo cambios en sus preferencias de vestimenta bajo la influencia de su pareja Hakan Sabanc si bien algunas fuentes de noticias plantearon acusaciones de que Hakan Sabanc intervino en el estilo de ropa de Anderchel la pareja no hizo ninguna la declaración este cambio de estilo de Anderchel que participó en el desfile de Bellman una de las marcas líderes del mundo de la moda tuvo una gran repercusión en las redes sociales y bien las discusiones sobre el escote se extendieron rápidamente entre los amantes de las revistas las especulaciones sobre la vida privada de la pareja también cobraron impulso con la aparición de las acusaciones de Hakan Sabanc aunque la pareja Anderchel y Hakan Sabanc no hacen ninguna declaración sobre estas acciones siguen ocupando la agenda con su interés por la moda y el estilo con estos acontecimientos la influencia de la pareja en la moda y en sus vidas sigo siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas Anderchel y la pareja del joven empresario Hakan Sabanc han estado en la agenda de la revista debido a una tensión reciente al parecer un desacuerdo secreto entre la pareja hizo que Anderchel se cambiara de ropa según la información recibida Anderchel no que hizo cambiar la versión original del vestido que lució en la semana de la moda de París sin embargo se afirmó que Hakan decidió cambiarse de ropa después de que el joven empresario Hakan Sabanc dijera me estás poniendo en una situación difícil con mi familia la tensión entre ambos parece haber sacudido el equilibrio entre las expectativas familiares de Hakan Sabanc y la independencia de Anderchel la atención que siguió la petición de Sabancarersel fue ampliamente cubierta por la prensa sensacionalista si bien se sabe que el estilo y la independencia de Anderchel están a la vanguardia este incidente también generó dudas sobre la relación de la pareja si bien aún no hay una declaración oficial de la pareja Anderchel y Hakan Sabanc sobre el tema la dinámica en la relación de pareja y la atención que viven siguen siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas qué pensáis sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo ellos que aún no se han suscrito a magazine en español canal de youtube no olviden suscribirse a magazine en español canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós y